Querida comunidad, hoy, martes, 23 de julio, te invito a descubrir una poderosa forma de cuidar tu salud física, mental y espiritual, la oración. En un mundo lleno de estrés y preocupaciones, encontrar momentos de conexión con Dios puede transformar nuestras vidas. La oración no sólo nos acerca a Dios, sino que también nos ayuda a encontrar paz, fortaleza y claridad en medio de las dificultades. Hoy, vamos a respirar a Dios a través de la oración y experimentar su poder sanador en nuestras vidas. Oración poderosa. Señor mío y Dios mío, hoy vengo a ti con un corazón abierto y dispuesto a recibir tu amor y tu gracia. En este martes, quiero dedicar unos momentos de mi día para respirar tu presencia, sentir tu paz y renovar mi espíritu. Sé que tú eres el dador de toda vida y que en ti encuentro la salud y la fortaleza que necesito para enfrentar cada desafío. Padre celestial, te pido que me bendigas con tu sanación divina. Sana mi cuerpo de toda enfermedad y dolencia, fortalece mi sistema inmunológico y llena cada célula de mi ser con tu energía vital. Que tu espíritu santo fluya a través de mí, limpiando y renovando cada parte de mi cuerpo, mente y alma. Jesús amado, tú que caminaste entre nosotros, sanaste a los enfermos y levantaste a los caídos, te pido que pongas tus manos sobre mí y me llenes de tu poder sanador. Ayúdame a respirar profundamente tu amor y tu paz, dejando ir toda ansiedad, miedo y preocupación. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente en ti. Espíritu santo, te invito a llenar mi vida con tu presencia. Guíame en cada paso que doy y ayúdame a mantenerme enfocado en ti. Que cada respiración que tomes sea un recordatorio de tu presencia constante en mi vida. Llena mi mente de pensamientos positivos y mi corazón de esperanza y alegría. En este día, Señor, quiero agradecerte por tu fidelidad y tu amor incondicional. Gracias por estar siempre a mi lado, por escuchar mis oraciones y por responder a mis necesidades. Confío en ti y en tu plan perfecto para mi vida. Ayúdame a vivir cada día con gratitud y confianza en tu amor. Amén. Reflexión. La oración es una poderosa herramienta que nos conecta con Dios y nos ayuda a encontrar paz y fortaleza en medio de las dificultades. En un mundo lleno de estrés y preocupaciones, es fácil olvidar la importancia de cuidar nuestra salud física, mental y espiritual. Pero cuando dedicamos tiempo a la oración, estamos invitando a Dios a entrar en nuestras vidas y a llenarnos con su amor y su gracia. La oración nos permite respirar a Dios, sentir su presencia y renovar nuestro espíritu. Es un acto de entrega y confianza, donde reconocemos nuestra necesidad de Dios y le pedimos que nos guíe y nos fortalezca. A través de la oración, podemos liberar nuestras cargas, encontrar consuelo en momentos de tristeza y recibir sabiduría en tiempos de incertidumbre. Además, la oración tiene beneficios comprobados para nuestra salud física y mental. Estudios han demostrado que la oración puede reducir el estrés, mejorar la función inmunológica y aumentar la sensación de bienestar. Cuando oramos, estamos creando un espacio de paz y tranquilidad en nuestras vidas, lo que nos permite enfrentar los desafíos con una actitud positiva y resiliente. Es importante recordar que la oración no es sólo para momentos de crisis, sino que debe ser una práctica diaria. Al comenzar y terminar el día con oración, estamos estableciendo una conexión constante con Dios y permitiendo que Su presencia nos acompañe en todo momento. La oración es una forma de mantenernos enfocados en lo que realmente importa y de recordar que no estamos solos en nuestro camino. En este martes, 23 de julio, te ánimo a hacer de la oración una parte integral de tu vida. Tómate unos minutos cada día para respirar profundamente y conectarte con Dios. Deja que su amor y su paz te llenen y te guíen en cada paso que des. Recuerda que Dios es más grande que cualquier problema que puedas enfrentar y que en su presencia encuentras la sanación y la fortaleza que necesitas. Querida comunidad, al concluir esta reflexión, te invito a unirte en oración unos por otros. Oremos juntos por nuestra salud, nuestra paz y nuestra fortaleza. Que nuestras oraciones sean un testimonio de nuestra fe y nuestra confianza en el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Que Dios nos bendiga a todos y nos guíe en cada momento de nuestro día. Oremos unos por otros, compartiendo nuestras necesidades y preocupaciones con humildad y confianza en Dios. Que nuestras oraciones sean un testimonio de nuestra unidad en Cristo y de nuestra responsabilidad de apoyarnos mutuamente en la fe. Que Dios les bendiga y les guarde en este nuevo día. Que su paz y su gracia les acompañen en cada momento, y que su amor les llene de alegría y esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Que la paz y la gracia de Dios estén con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.